Entre gritos de justicia, los familiares de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México durante el sexenio de Felipe Calderón, arribaron a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, donde este miércoles se le dictará sentencia por cargos de narcotráfico. Los manifestantes también lanzaron consignas contra el expresidente de México y jefe de García Luna, Felipe Calderón. Afuera del recinto, ubicado en el 225 de Catman Plaza East, en Brooklyn, había manifestantes que apoyaban la condena contra García Luna, algunos de los cuales narraron sus problemas con la justicia mexicana. Se le hace un poco de justicia a todo el pueblo mexicano que sufrió la violencia durante el calderonato, que es conocido así allá en México, la era de Felipe Calderón. Mi hermano desapareció en el 2009, cuando estaba en su apogeo el narcotráfico en México, y lamentablemente lo encontramos apenas hace unos años. Gracias. 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 Gracias.